Buenas noches. La Asociación del Ministerio Evangélico para la Región Suroeste Amerso está llevando a cabo una concentración de adoración a Dios. Estamos este primero de enero del año 2024 en la parte ancha de la calle Sánchez de esta ciudad de Varaona. Esta actividad estaba pautada para iniciar a las 5 de la tarde y en la misma están participando en la adoración Jonathan Félix y Mical Ferrer y en la predicación de la Palabra de Dios estará el pastor Francis López. Cada año, el primero de enero, esta concentración es realizada para honrar a Dios y acercar a las personas más a él. Está ahí, no estará. Está ahí. Agarre de las manos, por favor. A mí me toca orar por la nación. Por las naciones. En especial voy a orar por la Nación de República Dominicana y sus 32 provincias y sus 156 municipios y sus 116 distritos municipales. Cuando a mí se me hizo gobernadora socioespiritual de esto, yo caminé todos los municipios y los distritos formando comités. ¿Para qué? Para orar. Ustedes saben que dicen, segunda de crónica, 7.14. Lo decimos siempre, pero si nos confiamos. Y dicen, su pueblo, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Pues miren, esto es palabra entendido. Cuando usted es pueblo de Dios, se le dio una llave y esa llave entra en el trono. Y el trono, usted mire, detona, abre esa llave con la oración solamente. Y Dios oirá y le dará su amor. Pero para eso usted tiene que estar dispuesto y disponible. ¿Está dispuesto y disponible? Levante su otra mano que le diera y no suelte el que está a su lado. Porque usted es guerrero. Amén. Si se humillara en mi pueblo y pidiera perdón, ¿lo primero que hay que pedir? Pues entonces vamos a empezar a pedir perdón por los 11 municipios de Barahona, por los 11 distritos municipales de Barahona, por el municipio Cabecera de Barahona. Perdónanos, Señor, porque no te hemos puesto en el lugar que mereces como rey de nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque los afanes, la rutina nos ha desligado de la oración. Pero en esta hora, Padre bueno, Padre bueno, en esta hora, te pedimos, Señor, en tu infinita misericordia y gracia que traigas favor a nuestra provincia de Barahona y a nuestra República Dominicana, a las 32 provincias, que sean productivas nuestra tierra, que haya empleo, que los gobiernos sean honestos. Padre eterno, le estoy pidiendo por salud. El dueño de la salud eres tú. Y como nación, Señor, en República Dominicana necesitamos, te necesitamos aquí, el dueño y soberano de todo. Padre eterno, Padre eterno, aquí está tu pueblo. Y tú preguntas, hay dos, hay tres, hay cuatro que no se han arrodillado a Barahona. Aquí hay un pueblo que no se ha arrodillado a Barahona de un grito de júbilo. Y diga yo, Padre, yo estoy aquí, yo estoy enfrente de mi nación, pidiéndote, clamando, honrándote, diciéndote que tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya, aleluya. Y ¿sabe qué? La palabra registra que ninguna arma corrujada contra los justos, ni contra ti, ni contra mí, prosperará. ¿Usted sabe eso? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Den un aplauso a Cristo. Y miren, no sé, lo único, lo único que puede le llamar en favor de Dios es la oración. Amén. Amén.